Bien, tengo por aquí a mi gran amigo Rafeli, venga por aquí, Rafeli, Rafeli Rosario, ese es mi sobrino, mi sobrino, tengo por acá Silvio Mora, este es el del caballito de carrera o carrito de carrera? El carrito, carrito de carrera, y a mi otro sobrino, mi otro sobrino, ¿verdad? Era por orden de edad, entonces yo soy el más joven y me ganó la última. ¿Cómo le va? En estos casos hay que mencionar a los padres también, aunque tienen carreras independientes, pero los padres son vitales porque vienen de la herencia, ahí está el hijo de Giorgio Ventura, un astro también, ¿verdad? Y el de Rafa Rosario, ¿verdad? Es un galán, se parece extranjero. Y el hijo de Quinito Mendes aquí, soy mi hijo, la gente que te dice que yo me parezco aquí. Y el hijo de Quinito Mendes. Y ahí están oyendo ese tema nuevo, es un vídeo nuevo, hoy en día se estila eso de la colaboración entre artistas, antes era más difícil juntar a varios artistas, hasta dos artistas era difícil, pero hoy en día ya eso está ya como una gran novedad, muy importante novedad, háblame de eso. En el área urbana, en el área urbana sí es una norma normal. Es normal. En el área de nosotros los merengueros casi no se estila eso, al menos que sean colaboraciones con personas de otro género. De otro género. Nosotros decidimos hacer este junte entre cinco merengueros de la nueva generación, aunque yo sea más viejito, pero de la nueva generación del siglo XXI, como tú dijiste. Del siglo XXI. Del siglo XXI. ¿Qué fue? ¿Verdad que sí? Se desesperó. Porque estos jovencitos no me van a echar a mí. ¿Eh? Ya, ya, ya. Nena. Pero sí, entonces, este, ¿cómo logran juntarse? Veo que hay más de tres. Aparte de... Darlene Franklin de voz y está Darlene Maddé, que están en los Estados Unidos, por eso no están aquí con nosotros. Darlene Maddé. ¿Quién es? Darlene, el de los herederos. Darlene. El que pegó con el torito. Olvida la mejor, olvídala. ¿Darlene? Estamos hablando del siglo XX, que yo, acuérdense que yo soy casi de este siglo. No, es verdad, es verdad. No, lo vi ahorita hablando de Ozuna y usted conoce eso al dedillo. Ese es vigente, la música urbana, las cosas, todas esas cosas. Pues sí. Tú fuma juzga con ellos. Dembocero. Y perrea, perrea. No, pero Carlos, usted no es de embocero. Macumba. Carlos, un hombre tan... Esperate, esperate. Un hombre tan fino como usted, ¿usted escucha Demboc? Ah. Parece de los perritos que tiene la cabeza. Silvio, esa composición es tuya. Sí, esa composición es mía. Nosotros hicimos un grupo de WhatsApp. O sea, básicamente, Darlene y Franken, como viven en Estados Unidos, para saludarnos, agregado a Rafael y a Andy. Y cuando vi que nosotros cinco estábamos en ese grupo, me surgió cantarle la melodía de ese tema. Ajá. Cuando se la canto, a ellos le encantó. Entonces... No me digas. Ellos comenzaron... No hubo presión de tu parte. No, no. Y todo el mundo comenzó, hey, Silvio, el tema está bueno, vamos a hacerlo. Entonces, ellos comenzaron a subir en las redes sociales, talareando el tema. Yo también lo hice. Y es bueno destacar que hay una reglista de Estados Unidos llamado Pedro Valdés, que yo lo defino como el hombre instrumento, porque él mismo toca todos los instrumentos. Él últimamente ha viralizado varias canciones de artistas internacionales. Ejemplo, Romeo un día cantó una canción a capela y él cogió la voz de Romeo y lo puso a cantar merengue. Talía un día cantó algo a capela, cogió la voz de Talía y la puso a cantar merengue. Pero la melodía en el merengue de ellos. Exacto. Él construye, ejemplo, usted dice algo y él de repente construye lo que usted dice y le pone una base de merengue. Ah, pues, preséntame a ese tipo. Pedro Valdés, un monstruo, del siglo XXI. ¿De cuándo es la canción, el merengue tuyo, el carrito de carrera? Es el que a usted le gusta, yo sé. En el Hotel Lina usted se lo gozó el día aquel. ¿Usted se recuerda? No, tampoco me rebaje así. ¿Hotel Lina? Ese es el tipo. ¿Este es? ¿Quién es? El que sale abajo. El que sale ahí tocando las trompetas, los saxofones. Pero es que ahí está todo tocando. No, el percusionista se llama Tambora Killer, el de la Tambora Guira y Conga. Pero el que toca el bajo. El bajista es el de la gorra. Ajá, él toca bajo. Él está tocando ahí el saxofón. Él está tocando el piano. Él está tocando la trompeta también. Sí, pero no lo puede ganar todo. Un musicazo. Él es la reglista del tema. Él es la reglista del tema. Entonces, él es el que decide unir nuestras voces. Y él, entonces, por eso es que ese video, si usted se fija, es un video que él mismo hizo, uniéndonos a todos nosotros. Cada uno cantamos desde nuestra casa. ¿Él es el que toca la guira también? No, la percusión la hace otra persona. Y entonces, él unió eso y lo lanzamos a la red. Y ha sido toda una sensación. Solamente tiene dos semanas. Ok, te decía del caballito de carrera. No era el que a mí me gustaba. Ese tipo de hombre que a mí no me gusta. El carrito rojo. Pero usted se lo gozó ese día. El carrito rojo ese. Si no, porque se pegó, porque era una novedad. En términos sonoros. Era muy distinto a los merengues que se estaban haciendo en ese momento. Sí. Y por eso, me imagino que el profesor tuvo la pegada, por la gracia de ese ritmo y de la letra. No, y porque yo tenía destinado de que se iba a su palo. Ajá. A veces el tema que tú crees que se va a pegar, no se pegue y entonces se pegue. Don Carlos, antes de ser el que no se sabía. Oigan esto. Pero a mí me han dicho que a usted lo han visto cantando, Llego el pavo. Que a usted lo han visto haciendo eso. ¿Cómo que dice eso? Llego el pavo. Mírenlo allá. No, porque usted dice que no le gustan. Llego el pavo. Y como usted se lo sabe. Porque usted está viajando a Francia. Estos tipos ponen uno de mojiganga. Un colmado que tiene al lado de su palo y le ponen esa música. Ponen uno de mojiganga. Dime, Juan de Dios, ¿cómo va a ir tu grupo? Bien, gracias a Dios, nosotros estamos todos los miércoles en Jalau. En Jalau. Estamos agotando otra temporada allá. Hoy miércoles vamos a tener a Monchi Capricho. A Monchi. Va a estar con nosotros este miércoles. El miércoles que viene va a estar Raputín con nosotros. Pero ya anteriormente me acompañó Silvio, Edi Herrera, Miriam Cruz, Rafa Rosario. Sí, ahí es un centro para las orquestas. Claro, claro. Me ha acompañado los miércoles. Ya próximamente me va a estar acompañando Rafel. Ah, Rafel fue el miércoles pasado, pero él llegó. Silvio y yo vamos. Pero él llegó. Pero vamos a hacer algo los tres juntos en Jalau. Y estamos ahí todos los miércoles hasta que el cuerpo aguante. Ok. Vengo con un tema nuevo. Se llama Por la fulana de tal. Ya te voy a hacer otra vez. Se llama Por la fulana de tal. Por la fulana de tal. Por la fulana de tal. Yo te lo voy a traer para que tú lo deshueces aquí. Para que tú me digas si estamos bien parados o mal parados. Ah, perfecto, perfecto. La opinión de siempre es buena e importada. Tú me lo traes. Y dime, Rafel estaba irreconocible. Miren, es un modelo. Un modelo. ¿Cómo te sientes mejor ahora? Claro que estaba mejor. No, no, no estamos en televisión. Estamos en sinceridad. ¿Te sientes bien? Porque ahora come menos. ¿Cómo menos para qué mejor? Porque estaba en Navalny. Ok. ¿Qué quiero? Yo estaba gordito. Tenía como 60 libras de más. ¿Qué tenía? 60 libras de más. Y me solucaba en los rosarios. Como yo estaba quitado, volví, entonces engordé y me cansaba de nada. Ahora me siento solamente bien. ¿De dónde salió esa gordura? Porque tú eras de hecho delgado como está ahora. Lo que pasa es que, como estabas retirado de la música, tú sabes que uno se echa. Comiendo. Con una cuanta libra de ocio. De ocio y de arroz con habichuel y carne, mangú de la mañana, habichuel y carne, un chimi de la noche. Yo no sé por qué la gente come eso. ¿Por qué tiene que comer eso? Yo soy dominicano. ¿Y por qué sería de aquí tiene que comer eso? No sé por qué la comida de nosotros, maestro. Digo, usted no come eso. No se come un caviar. Perdón, mire, hay que aclararle al país que Rafael y se hizo la operación. Sí, la bariátrica. Porque la gente lo ve, entonces ponen comentarios de que está en vicio, que sí o que no. Lo que pasa es que eso salió mucho en las redes, pero hay mucha gente que todavía no tiene información, como dice Silvio, de que yo me hice la bariátrica hace casi seis meses. Y ya este es mi peso mínimo. Después, entonces, más adelante, en dos meses, un mes, vuelvo a como 10, 15 libras. Para fortalecer más el cuerpo. Esto es un proceso. Y el trabajo con los rosarios, que es tan intenso, ¿tú puedes llevarlo así? Sí, gracias a Dios, porque estoy con mi doctora Mirko Lozano y la doctora Carla Barros. Muy buena, por cierto. Sí, siempre está pendiente de mí. La alimentación, esto es un régimen con mucha disciplina. Muy bella, por cierto, esa doctora. Sí, muy bonita. Preciosa. Tiene su esposo, Carlos. ¿Tiene? Su esposo. Yo no estoy diciendo nada, qué linda. Según vi la foto. Bien, ese tema que están oyendo es de Rafeli, cantado por Rafeli. Se llama El Cuerpo, lo sabe, con la orquesta de los hermanos Rosario. Este tema salió, acaba de salir. Sí, apenas tiene una semana. Una semana. Una semana tiene, gracias a Dios. Está gustando muchísimo. Todos los programadores de las emisoras no nos han dicho que no. Sí. Eso es increíble. Estamos sorprendidos. Sí, es muy novedoso, es rímicamente. Gracias a Dios, sí, usted sabe que los rosarios, con lo que rítmicamente son 100%. Y que nosotros, bueno, la canción es de Daniel Santa Cruz. De Daniel Santa Cruz. De Daniel Santa Cruz. Y a reloj de Dari. Daniel Santa Cruz. ¿Quién es Daniel Santa Cruz? Él es un artista, hermano Manny Cruz. Es que yo no estoy enfadándolo, ¿ustedes creen que yo tengo que conocer a todas las personas? No, es un bachatero. Ellos le pusieron a Shakira. A Shakira, a Pink Roy. Pero ese es uno que vio en Miami. En Miami, ese mismo. No, ese es mi amigo. Ah, yo estaba sorprendido. Es una estrella de artista. Sí, pero está gustando muchísimo. También a reloj de Dari Contreras. Y está sonando muy bien. Ya lo colocamos en el Cibao, en toda la capital. Y vienen muchas cosas buenas y positivas. Ya vamos el sábado a ensayar el tema del vivo. Escúchame la discreción, porque a mí no me gusta meterme en cosas personales de nadie. No, no, no. Pero hace como un año que tú te comprometiste para matrimonio. ¿En qué quedó eso? ¿No diste un anillo? Sí, un anillazo. ¿Eh? Espérate. Un anillazo. Yo ni sé cómo compré eso. ¿Eh? Es un restaurante Nueva York, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. No, no, eso está muy bien, eso está muy bien. Ya hace casi un año de eso. ¡Ay, Dios mío! Sí, sí. Bueno. Yo le deseo suerte. Gracias, gracias. Yo espero que antes de Navidad ocurra el milagro. Está usted invitado y ya usted sabe. Pues sí. ¿Eh? ¿Qué es lo que dice la Navidad de qué año? ¡Jande! Dime, Jande. Yo, mira. El tema, el tema, ya está en la radio, está en toda la... El tema, Jande, está durísimo. El tema está en la radio, está en algunas emisoras y estamos colocando todavía. Igual que el tema de los rosarios, gracias a los programadores que nos están apoyando y abriéndonos la puerta de la emisora. Y a los DJs también que están poniendo el tema. Y de verdad que estamos lanzados en la calle. Hemos hecho varias televisiones, hemos hecho varios medios. Porque entendemos de que debemos empoderarnos de lo que es el género merengue. Y comenzar a hacer cosas nuevas para que no ganemos un público que está subiendo, que está dando banda en la calle. A mí lo extraño es, Silvio, Jande y Raspberry, que por lo menos alguna parte de la crónica dice que el merengue está en baja, que el merengue está apagado. Pero las horquetas no dejan de tocarse. Es con eso que la gente baila. Carlos, usted mismo habló del concierto de la dinastía de los rosarios. El concierto era de la dinastía que llena, los rosarios que llena. ¿Verdad? Y son los más ricos del país. Y el teatro también hace varios más hacia atrás dos veces. O sea, yo no sé cómo que está en el suelo. No, y nosotros siempre estamos trabajando. O sea, hasta Silvio More es rico. Ey, espérate. El maquilladito. Silvio es maquilladito. No me voy de aquí. El maquilladito, Silvio. Hace mucho que Silvio es rico también. Y Jande ya tú sabes. No, Jande, aparte de la herencia, es rico. Ah, mira, a mí no es. Mira, eso de la herencia no se sabe. Ah, pero ya está. Eso no es seguro. Así que mire, enfócame aquí. Enfócame aquí. No le creas aquí, aquí. No le creas acá, lo que eso no se sabe. Eso no se sabe. Yo no cuento con eso para nada. No me digas. Dos cositas. Y me va a poner una cajita de sorpresa. Dos cositas quiero aprovechar, Carlos. Y ya no vamos. El 26 y 27 en el bar del Teatro Nacional, distancia íntima. Porque soy actor también ahora. Una obra de teatro de Marina Frías. ¿Te metiste actor? Sí, y estoy en una película que va a salir el año que viene. O sea, que tú eres colega de Braspea. Sí. Pero yo también. ¿Y de Tom Cruise? Yo también. Tom Cruise, pero el hermano de Celia Cruz. Dime, Andes. No, 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 que yo también soy colega de ellos. Oh, hasta mi director. Creo que entre ellas. Tres películas. Tres millones de tres. En mi currículum aparece entre ellas. Yo voy a tener que ceder porque a mí me han invitado para ser actor, pero no quieren pagar. El director es un hombre muy caro. No quieren pagar lo que yo pido. Depende quién es el director. ¿Eh? Depende quién es. Ah, bueno. Bueno, gracias por su presencia. Gracias, maestro. Buenas tardes.